¡Viva! 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 Fusión de la ciudad, viajo con todos mis áculos y mi gala. Consumiendo ansiedad, canto yo mis campeones para alegrar la mañana. A poca velocidad, vengo todo el tiempo aquí para soñar desierto. Para cualquier lugar, nada importa si estás contigo, ya estira el cielo. Convente a tu mamá de que yo soy diferente al resto de la otra gente. No me ha de comparar. Convente a tu mamá de que si un día quiere verte, seguro te encontrará contigo en un prado verde. Convente a tu mamá de que yo soy diferente al resto de la otra gente. Convente a tu mamá de que si un día quiere verte, seguro te encontrará contigo en un prado verde. ¡Viva! 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 Bueno, vamos con unos minutos de descanso y hasta ahora.